Yo he dicho que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Lo he dicho muchas veces, porque es verdad, porque es verdad. ¿Cómo es compatible esto con el hecho de que yo sea un republicano catalán? Pues porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar esta convivencia y estas buenas relaciones es precisamente en un reconocimiento entre iguales. ¿Votar no es un delito? En cambio, ¿impedirlo por la fuerza? Sí. ¿Impedir por la fuerza que la gente vote? Eso sí que es un delito. ¿Votar no es un delito? Votar no es un delito, porque no está en el Código Penal. En la acusación se les achaca perseguir la independencia de Cataluña. Yo le pregunto... Lo cual es tremendo, porque la independencia de Cataluña no solo es legítima, sino que ¿dónde está prohibido que trabajar de forma pacífica para la independencia de Cataluña sea un delito? ¿Dónde está? No está en ninguna parte. No está en ninguna parte. No es un delito. Si en algún momento pongo un poco demasiado de pasión en mis intervenciones, es porque llevo un año y medio que no me dejan hablar. Y por lo tanto, claro, tengo ganas de expresarme. Todavía me ha gustado hablar, ahora que puedo hablar, ¿no? Bueno, ¿de qué servía cerrar un colegio electoral concreto? O diez, o veinte, o cien, si era evidente que todos los que querían ir a votar podían votar en cualquier otro local. Por lo tanto, cerrar locales electorales y cerrarlos de la manera en que se cerraron y con la violencia con la que se cerraron, es evidente que no era para impedir que la gente pudiese votar, porque poder votar podían votar en cualquier otro local, sino que era para generar un ambiente de crispación al cual, afortunadamente, y como siempre había sido así, y ha continuado siendo así, pues es evidente que nadie respondió con aquella violencia, nadie en absoluto.